Este sábado es la última fase clasificatoria para participar de la Copa Yogurcito Fresca Leche. Se escogerán a los últimos equipos que harán parte de este campeonato ya tradicional en la ciudad de Barranca Bermeja. No avanza muy bien. Este sábado se va a realizar la última convocatoria de la Copa Yogurcito, donde solo quedan dos cupos. De la cantidad de equipos que se presenten, este sábado estarán clasificando los dos últimos equipos para dentro de unos días iniciar con 18 equipos y hacer el torneo principal, donde Fresca Leche entrega camiseta, pantaloneta y medias a cada equipo clasificado. El torneo que iniciará la próxima semana ya tiene todo listo para recibir a los equipos que hayan pasado esta primera fase clasificatoria. Sí, en la Copa Yogurcito tenemos ese beneficio donde los equipos no pagan alquiler de cancha sintética, no se paga arbitraje, reciben su uniforme. Además, los equipos clasificados a todos ya se les ha entregado un balón. Aún está tiempo de conformar su equipo y participar de esta actividad deportiva que muestra lo mejor de este deporte en la categoría infantil. Bueno, siempre la premisión en la Copa Yogurcito ha sido los trofeos e implementación deportiva, como tulas, como zapatillas, termos y algunas otras cositas que la organización tiene para los participantes. Bueno, invitar a los padres de familia que acompañen sus hijos este sábado de las 7 y 30 en la cancha sintética monumental, ya que es un evento donde pueden compartir en familia, donde pueden acompañar a sus niños y divertirse. Este sábado realmente va a ser la última eliminatoria y estoy seguro que puede ser la mejor ya que solo quedan dos cupos. No se pierda este sábado una final de infarto para los equipos que se pelean los últimos cupos para este campeonato denominado Yogurcito Fresca Leche.